Viene volando, viene volando, así quieres que te paguemos, mira, viene con su novio, viene, ah, la mujer maravilla, ¿cómo está Rosa Melenio? Bien, micrófono, ¿cómo está? Muy bien, viene de la mujer maravilla, ¿no? Sí, ella es súper sucia, súper sucia, súper cochina, siempre viene pescado en gancho, era súper mugre, porque es la mujer, y la uña no vino hoy, la uña. No, ahora no vino la uña, se quedó en la casa de la dueña, música de bien con la teño, la teño no vi, Rosa Melenio, Rosa Melenio, hoy la gente apoya a Rosa Melenio, oye, pero espérate, viene con su novio, el vato, yo te voy a decir una cosa, ¿qué? El vato es natural, ¿natural? Él come puro pollito, nada de piquete, nada de piquete, nada de piquete, yo no sé, cuando nací puse 32 kilos cuando nací, Y ya él pesaba 32 kilos, él va a durar, nada de piquete, es más, estaba como él. El vato también nació, y nació de este tamaño. El vato también hay una súper, súper locación. Nos está caminando. O sea, que usted cállese, estamos hablando, estamos hablando. ¿Quién pasó? Ocho, Batimama está celosa. Este vato sería bueno para la lucha libre, no como los otros cuerpos de pan, que andan ahí. Oye, ya estáis peleando aquí. Ya soy yo. Oye, el vato no sirve para la lucha libre, los otros son súper buenos, tienen también fuertes esos que salen en la tele ahí con los distanciados. Oye, Pimpocho, Batimama. Sí, es ese, ah, no, ya está gritando chonda, Batimama. La reta de improvisación Rosa Meleño Contra Martimama Venga, venga, venga Venga, venga Ayúdala Rosa Meleño Venga, venga, venga Está súper sucia Martimama Cuando estaba aquí, don Andrés le daba sus besitos El papá del Batman No es su novio, es su amigo Bueno, ¿y a ti qué te importa? Es mi novio Y don Andrés también ¿Qué le va a ir? ¿Qué le va a ir? No trae nada En este momento ¿Quién es este? 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 Oye, mira Oye, entonces qué raro que la vez pasada la botarga de este... ¿De qué estilo? ¿De Julio lo tiró? ¿Y si no? Sí No, era arreglado Bueno, ahora sí